ah para mí mucho más potente además de empezar a meter peso y eso es algo yo por ejemplo vamos a hacer se queda el suelo yo puedo eso eso y que pasa ese puede incorporar o no que va a hacer con la pierna vale para abajo adelante vamos a ver 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 vamos a ver